¡Ah! ¡Muchas gracias! Perdonen mi retraso, pero es que Ricky no quería entrar. ¡Qué asusta de los uniformes! ¡Ay! En eso sí que no tenemos el mismo gusto. Tengo que reconocer que pocas veces una declaración resulta tan concreta como la suya. He procurado no olvidar nada. Dígame, señora. Perdone, inspector. Señorita, ¿eh? Señorita. Ah, muy bien. Dígame, pues, señorita. Según su primera declaración, usted iba hacia su casa cuando se cruzó con la portera, ¿no es así? Sí, señor. ¿A qué distancia del portal se cruzó con ella? A unos cinco pasos. Recuerdo que con la mano izquierda sostenía varios paquetes. Y con la derecha la correa de Ricky. ¿Seguro? Sí. Siempre le llevo con la correa porque si no se me escapa. Pregunto si se cruzaron a cinco pasos del portal. No sé. Quizá un poco más. Siete u ocho. No, no, no había más de cinco. Pero calles usted. No, señor, no me calles. No tiene importancia. Y desde el momento en que la señorita Clara le dio el encargo hasta que se cruzó con la señora, ¿cuánto tiempo transcurrió? Muy poco. Unos dos minutos. El tiempo justo de bajar las escaleras y ponerme la chaqueta. ¿Está segura? No se detuvo en la portería. Recuérdelo bien. ¿Qué va? Lo recuerdo perfectamente. Ni el delantal me quité. La vi tan inquieta que me apresuré a ir en busca del señor. ¿Y cuando la señora se hubo alejado, se quedó usted mucho tiempo en la calle? ¿Lo recuerda? Claro. Lo que pasa es que no me dejan hablar. Yo iba muy cargada y se me cayeron unas naranjas. ¿En la calle? No, señor. En el mismito portal. Luego subí. ¿Está segura de no haber visto a nadie en la escalera? Ni una alma. Entonces subí. No oyó nada. Pasos, voces, el ruido de una puerta. Yo tengo un oído finísimo, señor inspector. ¿Sabe usted? Tan fino como el de mi rizquín. ¿Verdad, tesoro? Pues bien, no oí nada. No obstante, no cabe duda de que el asesino entró en el breve espacio de tres o cuatro minutos. Los que mediaron desde el instante en que usted salió de la casa hasta el momento en que el perro olfateó el cadáver. Dígame. ¿Usted podría asegurar que la señorita, cuando la llamó, estaba sola en el piso? No sé. Pero sí, sí. Estaba sola. ¿Precibía muchas visitas? No. Solamente entraba el señor. ¿No le había hablado de alguien cuyo nombre empezara por F-O? Nunca. ¿Ni usted recuerda ningún aviso remitente de carta con estas iniciales? No, no. Y cuando ella dice que no, es que no. Porque, créame, se pasa el día fisgoneando y limpiando la porquería de ese perro indecente. ¡Ay, mi perro indecente! Sí, señora, sí, no depende de cómo me contenga. Ya está bien. Ahora pueden marcharse. Si las necesito, volveré a llamar. Sí, señora. Gracias. Bien, señor inspector. Ya sabe que me tiene a su disposición. No faltaba más. Pero otra vez que me necesite, procure que sea sola. ¿Qué más quisiera usted? Insolente. Ridicula. Anda a cuidar el perrito.